Y en los espacios de la Flor de Venezuela, en el estado Lara, se llevó a cabo el X Congreso Nacional de Software Libre, una política implementada por el gobierno bolivariano para aumentar el conocimiento del pueblo en materia tecnológica. Software Libre, una herramienta basada en las tecnologías libres, un compromiso asumido por la revolución bolivariana para generar capacidades nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento. Es sin duda una técnica transferida por el pueblo. Tenemos que ir hacia el país potencia y para ir al país potencia no podemos esperar que él llegue. Tenemos que formar parte activa, con innovación y bueno, por eso nuestro eslogan este año es o innovamos o erramos, porque la única manera que tenemos de equivocarnos es no hacer nada. Por lo tanto hay que innovar, hay que inventar, como dijo Simón Rodríguez. Durante la actividad se desarrollaron charlas y talleres orientados al conocimiento del sistema operativo venezolano Canaima y Linux. Participantes destacaron la importancia de contar con una herramienta accesible para todos. La importancia que yo le veo es que eso da la libertad al usuario en lo que es el área de la programación, en el área de los programas y los sistemas. Ya de que antes teníamos la jerarquía de que todos estábamos empapados con software de propietario, es decir, estábamos más que todo con lo que es Windows. Windows, la mayoría de los programas son lo que se dice privados y nos daban libertad al usuario de su uso. En cambio, lo que es software libre tiene mejores beneficios. En los próximos días, integrantes del software libre visitarán al menos 15 ciudades del país con el objeto de capacitar tanto a instituciones educativas como todo el pueblo. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!